Así que dijeron, ¿no? Ya llegamos al taller de biología. No, 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 no. ¿Qué tal, amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Esta vez les traemos a nada más y nada menos que a este muchacho. Se llama Perceptor. Aplauso de Titus Return y de su Titan Master que se llama Convex, que le hace honor a los lentes cóncavos y convexos que tiene el microscopio. Y obviamente sabemos que Perceptor es un microscopio, ¿no? ¿Por qué los Decepticons? Más bien, ¿por qué los Autobots querían un microscopio? Pero, ¿quién sabe por qué? Entonces, este, él se convierte en un microscopio, en, pues, ¿por qué sí, no? Entonces, este, lo podemos ver es tamaño deluxe, deluxe, muy bonito. Viene aquí, viene con su, con su, obviamente, con la mira en el telescopio que sí tiene unos lentes. Este sí se puede mover aquí para, mira, se mueve la, para que enfoquen. Aquí tiene su charolita. Aquí el, el Titan Master, ¿verdad? Ustedes perdonen que me disculpe, hacía horrible, que me cruce, hacía horrible. El Titan Master, pues, viene así como que lo pongan de muestra, así, acostadito, ¿no? Pues, la verdad, que holgazán, porque, pues, no se ve tan chido, por eso mejor hay que ponerlo aquí. Por separado, este es Convex. Vamos a verlo así de la siguiente manera, vamos a sacarlos a él. Muy bonito, lo doblamos así, ya tiene la cara de Perceptor. Ahorita le hacemos un close-up, tiene sus ojos amarillos, muy bonitos. Bueno, aquí, vamos a ver a Perceptor de, de lado. Aquí tiene una especie de decoraciones que hacen alusión a, a las calcomanías G1, con las que venían las figuras. Vamos a acercarnos un poquito para que vean qué onda. Se ve padre, ¿no? Se ve multicolor, pero este ya viene ya estampado en el, en el plástico, ¿no? No viene con calcas, viene con pintura metálica, pintura mate con, este, con glitter. Este, no es cierto, el plástico tiene glitter, las piernas, la parte roja es con glitter, la parte azul, este, es muy padre, porque tiene esa estética como viejito, ¿no? Por la parte de atrás, aquí podemos ver que tiene su arma. Vamos a ver su arma, parece como una metralleta, ¿verdad? Ahí tiene sus patitas, wow. Igual aquí podemos poner al Mata Titan Master, aquí sentadito. Pues listo, ¿no? Listo para, para la acción. Se puede poner aquí. No es cierto, se puede poner aquí. Ni cierto, miren, ni cabe ahí. Olvídalo. Lo pueden usar en otro vehículo. Esta figura viene con un modo, otro modo, ¿verdad? De, de, de robots, como un triple changer. Lo decidieron hacer así mis amigos de Hasbro. Les voy a explicar por qué. Vamos a ponerlo para acá. Eh, vamos a fijarnos, bien, aquí, que Si yo Me fijo en esto, son unas orugas de tanque. Ah, también del otro lado tiene unas orugas de tanque. Tiene su modo tanque. Y vamos a pasarlo al modo tanque. De igual, de hecho, la transformación del modo tanque es muy, muy sencilla. Esta figura de transformar es muy, muy sencilla. Entonces vamos a separar los pies así para librarlos de un pivote que vienen para acá. Vamos a darle la vuelta, así. Vamos a a bajar todo este en la charola, donde se ve. Hacia acá. Así. Ahora subimos los pies. Así. Y aquí tiene un hoyito, se alcanza a ver por ahí. Un hoyito y aquí tiene otro pivote. Lo atoramos aquí, chas. En el mismo lado, chas. ¿No? Entonces, bien, acabamos aquí. Tiene estas partes azules. Las sacamos. Subimos el pie bien. Así. Y nos revela el resto de la oruga. Muy bien. Lo subimos para acá. Lo ponemos así, ¿no? Para que nos dé las orugas de este lado y del otro lado. Y... Y... Aquí está el nuevo tanque. Pues es un tanque con mucha imaginación, pero, pues, este... Se ve bonito. Aquí podemos poner incluso esta alarma. ¡Wow! Vean nada más. ¿No? O sea... Aquí podemos poner aquí... Aquí lo podemos poner este muchacho. Bueno, y por acá, ¿no? Si le va a dar el mouse, el que le dé por acá. Digo, obviamente es el modo tanque. Obviamente no rueda ni nada. El perceptor tenía un modo tanque hace antaño. Entonces, pues, aquí decidieron traerlo a la vida, ¿no? Muy bonito. No rueda ni nada, pero se ve bien. Ahora, vamos a transformar un rubú. En un rubutín. Ya que lo tenemos así... Vamos a proceder a... Obviamente vamos a volverlo, tal vez así, en su modo microscopio. Así. Digo, para que no se me hagan bolas, ¿no? Ahí estaba el modo microscopio. Ahí. Vamos a volver a batir todo esto. Hagan de cuenta que no pasó nada. Y vamos a pasar rápidamente del modo microscopio. ¡Ja! Muy bien. ¡Ja! Aquí está, ¿no? Así está. ¡Ay, miren! Este es el modo microscopio. Está bonito, bla, bla, bla. Vamos a... Vamos a deslizar el... La mira. De acá. Aquí viene con un... Vamos a sacarnos con un alambre. Viene con un perno gigante. Entonces, vamos a ponerlo con mucho cuidado hacia el otro lado. Así, digo, sí, es dificultosivo moverlo, como podrán ver. Pero con cuidado, ¿no? Pues les puede causar estrés al plástico, ¿no? Vamos a bajar los pies, así. Así abajo. Subimos. Podemos poner estos para que tenga estabilidad. Como si tuviera sus taconcitos, ¿verdad? Pero, pues no, digo, también así tiene estabilidad porque tiene este taconcito fuerte, ¿no? Alzamos la mira del telescopio. Esto es acá. Los separamos, que van a ser los brazos. No es cierto. Vamos a subir este que es el pechito. Subimos los brazos, así. ¿Ya vieron? Vienen hacia... Va al revés. O sea, vienen así. Entonces nada más lo que hacemos es ponerlos así. Sacamos los bracitos. Luego las manitas. O las manito. Que queden bien atoradas. Ustedes dirán, bueno, y este desmadre que... Bueno. Vamos a bajar todo esto. Vamos a subirle bien los hombros. Y subimos los hombros. Vamos a ponerle el microscopio acá, así. Para que se vea así como... Tenga ahí su mirilla. ¿Verdad? Agarramos a... Convex. Partimos en chompeta. Y... Ahí. Aquí está el puerto de los Titan Masters. Y... ¡Órale! Y ahí está. Mesdames et messieurs. Él es... Perceptor de Titan's Return. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a... Quiero hacerle la aclaración que esta parte de aquí... La mira, pues obviamente viene separada en la caja. Entonces se puede quitar y poner... Aquí podemos ver así, ¿no? Cómo se quita. Cómo se pone. Entonces la podemos poner así. ¿No? Aquí el único defecto... Entonces van a decir... Bueno, pues cómo va a tener defecto si es... Es perfecto. Vamos a sacarnos y vamos a ver un poquito. Les voy a narrar por qué está... Pues qué lo siento. ¿Sabes cómo lo siento? Está chapadito. O sea, yo sé que es un tamaño deluxe. Ahí tiene su carita con sus ojos amarillos. Vean nada más el detalle del pecho con plástico transparente que le da... Le da ese aspecto como que está ahí en una interfaz gráfica que analiza muy mamuca. O sea, les digo que no, este... Está chaparrito. Está chaparrito este muchachito. O sea, como que sí se ve enanito con los otros deluxes. Pero bueno, no es para tanto así como para quererse matar ni nada por el estilo. Así se ve de perfil. Y así se ve por detrás. Digo, a mí me encanta esta estética de los colores que es como totalmente retrocípico. Obviamente, Perceptor es de esos colores rojo y azul. Pero así como que se ve así de... Ay, la mancha, se ve increíble. A mí me encantó. Encantó. Y pues obviamente que sí es altamente recomendable para que lo tengan en su colección. Porque pues obviamente ya hemos tenido un Perceptor Generations. Pero se convirtió en un... Pues que era como un camión de nieve. Se veía medio gachón. Este sí se convierte en microscopio. Y está muy bonito. Y yo me despido, amigos hispanoparlantes. No sin antes invitarlos a que se suscriban. Denle like, compartan. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Ay, todavía no me lo voy a ver. Bye.